Si no limpiamos nuestro país de ese cáncer, ¿ahora cuándo lo vamos a hacer? Vamos y lo sacamos de donde estén, proteste quien proteste. Pero claro, ese ilimitado plan de seguridad ha sido tan mundialmente alabado como controvertido, con ejército en las calles, detenciones masivas, denuncias de abusos contra civiles y la creación de esta, la cárcel más grande de América Latina. ¡Tápese, tápese, tápese! Había detenciones ilegítimas o a personas inocentes. Mira, recuérdate que el hecho de determinar si una persona es inocente no te corresponde ni a ti ni a mí. Nosotros tuvimos la oportunidad de preguntárselo directamente a uno de los ministros más importantes del gobierno de Nayib Bukele. Gustavo Villatoro es el jefe de la Cartera de Justicia y Seguridad Pública y hoy uno de los máximos responsables de la estrategia contra las maras. Ha habido varias organizaciones diciendo que se han violado unos derechos humanos, de que ha habido detenciones también ilegítimas o a personas inocentes. ¿Cuál es su visión respecto a eso? Mira, recuérdate que el hecho de determinar si una persona es inocente no te corresponde ni a ti ni a mí. A la fecha no hay una policía en el mundo que capture solo a culpables. Hay un sistema y a ese sistema es que nosotros le estamos apostando. Este tipo de salvajes no merecen vivir en nuestras comunidades, no merecen vivir en nuestra sociedad. Y vi que lo pusieron a él, que lo expusieron a él de manera pública, usted hablando detrás sin tener una sentencia. Contamos con todas las evidencias y nada más te aclaro, a él lo estamos procesando por homicidio agravado. Pero ahora él todavía no ha tenido la posibilidad de defensa. Obviamente no estamos diciendo, miren, ya está condenado, no hemos presentado a alguien donde ya le dijimos, miren, tiene 75 años. Claro, pero a lo que voy es que usted lo pusieron ahí como que él ya era el culpable. Es que él es el responsable. Gracias.